Gracias por ver el video. Por cierto que ayer he sabido que el cuadro famosísimo del año 34, recuerdo de mi isla, acaba de viajar a Estados Unidos, era una de las últimas piezas que quedaba en la isla de Óscar Domínguez con los motivos aborígenes, motivo primitivo, ese aborigen que está sobre el piano, un piano de agua y un drago, y que perteneció mucho tiempo al poeta López Torres, estuvo aquí en una casa familiar casi escondido del cuadro porque no lo dejaban salir, no lo prestaban. Y recientemente un coleccionista, nosotros lo hemos intentado para el cabildo, pero no hubo manera, pedían mucho dinero y al final no fue posible. Un coleccionista parisino lo compró y recientemente parece ser que lo han vendido, lo sé de buena tinta, y estará viajando para Estados Unidos a ganar una colección privada. Cuando queramos verlo, pues habrá que hacer el viaje de vuelta con todo lo que eso conlleva. Bueno, López Torres, Benjamin Perret, aquí está Duarte Abesterda, el director de la revista, Jacqueline Lamba, de la que ahora hablaremos, aquí Breton, Agustín Espinosa, De la Rosa y finalmente Minique. Bueno, y atrás vean ustedes que tienen el cuadro de Valentín Hugo, precisamente el que acabamos de ver, hay que fijarse bien, El Espíritu del Girasol, del año 34, un cuadro ciertamente revelador, siempre con el fondo negro que utiliza en sus composiciones, va a ser una constante ese fondo negro, casi como el que utiliza más tarde y en épocas recientes y actualmente, Obelouet, de la que hablaremos al final. Bueno, ese fondo negro, por supuesto, le permite componer una composición que casi parece que aflora del fondo, esa suerte de dorados, de luces, de imágenes como muy resplandecientes, como si en un sueño, al amanecer, el durmiente que no logra recordar lo que ha soñado, y vienen imágenes muy brillantes que no llegan a formarse del todo. Este cuadro, como digo, famosísimo, estuvo en la exposición surrealista de Tenerife, por supuesto junto con otros autores de primera línea, aquí vemos a Man Ray, si ustedes van a París, al Pompidou, verán el cuadro allí, en la colección permanente. O antes nombramos a Hans Velmer en relación a Unica Sur, pues también está presente en esa exposición. Bueno, la constelación surrealista, Valentin Hugo, en ese ambiente parisino surrealista, en esas tertulias, que por cierto ella protagonizaba, porque tenía una tertulia muy activa en su casa, rodeada siempre de músicos y de protagonistas de la vanguardia del momento, como digo, fascinada por el surrealismo, por su arte nuevo y su arte mágico, va a realizar este cuadro. Está en constelación surrealista, donde sí, en efecto, todos son hombres. Pero bueno, a nosotros, a mí en verdad es que lo que me interesa es ver las imágenes, es ver lo que cuajó. Si un artista, no sé, el caso de, bueno, algunos protagonistas, ahora lo haremos, ver si un momento dado un artista, hombre o mujer, llega a realizar una obra sublime, una obra que trasciende, que es coherente, que tiene una continuidad, que tiene un proceso, que tiene una suerte de obras maestras y que queda. Eso es lo importante, de alguna manera. Las anécdotas que ocurren en la vida, pues también, pero menos, porque si hay muchas anécdotas, pero luego no se materializan en obras de arte, pues el tiempo, al final, todo lo lleva y todo lo arrastra, con esa suerte de inexorabilidad. Ciertamente, Valentín Hugo nos deja obras importantes, como esta constelación surrealista, donde vemos arriba, reconocerán la cabeza de Éloire, Paul Éloire, el poeta, de Breton, aquí está Tristan Sarat, vemos aquí también a un escondido y casi dormido, Benjamin Perret, el poeta Crevel, y también aquí a René Char, sin duda protagonistas de este movimiento. En ese doble, digamos, en ese movimiento de sístole y diástole entre lo poético y lo pictórico, porque si se fijan, incluso aquí hay más poetas que pintores. El surrealismo fue siempre, y primero, antes que cualquier otra cosa, un movimiento literario, piensa que en el año 19, un momento poético, quiero decir, entiéndase bien, en el año 19, las reuniones de André Breton con Philippe Sous-Paul en el Museo Coustard-Maurot en París, casi un lugar sacrosanto, casi un templo del pintor simbolista, que reúne a estos poetas y donde va a surgir aquel libro escrito de forma automática. El automatismo, que era lo que, digamos, pregonaba el surrealismo, aquella suerte de escritura liberada de la memoria, de la razón, de los condicionamientos sociales y morales sobre la página en blanco. Bueno, como digo, en ese ambiente hay una pieza, un objeto que sin duda, por el que va a ser recordada, Valentin Hugo, dentro del movimiento sobre cualquier otra obra, que es este objeto, que se ve bien arriba, en fin, lleno de erotismo. Aparentemente es un objeto así muy dócil, muy tranquilo, muy ingenuo, pero vean el movimiento del guante rojo que introduce uno de sus dedos dentro del guante blanco que sujeta a su vez una suerte de dados, una alusión también al azar, al golpe de dados, al proyectil o a la descarga de energía del propio poema o de la propia pintura, como en esa escritura automática que decíamos ahora. Bueno, sin duda el erotismo está ahí muy presente, esa suerte de penetración sutil, poética, de estos dos elementos que se encuentran y se unen en un abrazo. Bueno, es un objeto que Valentin Hugo realiza para André Breton en el año 31. Es el año en que también, en fin, hay un encuentro realmente muy fuerte entre ellos, ahí los vemos viajando hacia Bretaña, a la isla de Saint, a l'île de Saint, y, como digo, es una de las obras capitales de esta artista, que de alguna manera lo confiesa en sus escritos, pues tendría la figura de Breton siempre un punto de mira y sería su gran amor y su, digamos, una suerte de constelación siempre presente. Bueno, esta fotografía resulta también interesante porque aquí tienen ustedes, esto ya es el año 44 en París, vean ustedes la figura siempre central y capital de Picasso, pero si empezamos a recorrer de izquierda, desde aquí arriba, yo creo que se ve bien, no sé, pues tienen ustedes una serie de nombres también, sin duda, de cierto interés. Tienen a Céline Eloy, a Pierre Verdi, tienen a Louis Leiris, está Picasso, está Valentin Hugo, está Simone de Beauvoir, está Sartre, Camus, aquí agachado junto al perro. En fin, hay una serie de intelectuales que están reunidos celebrando algo, que es la representación de la pieza teatral que escribe Picasso en el año 41, El deseo atrapado por la cola, y que compone, escribe Picasso para su venerado amigo poeta, Max Jacob, que en el año 44 era llevado al campo de concentración de Dressy y que moriría, en fin, pocos días después de llegar al campo de concentración. En el año 44 ya casi acabando la guerra, ¿no? Aquel acontecimiento, pues, en fin, es, digamos, motivo también para que representen estos amigos, donde está presente Valentin Hugo también, aquella pieza teatral delante, precisamente, de un retrato del mismo Max Jacob. Es una foto entrañable. Por cierto, hubo una exposición en el Círculo de Villas Artes de Madrid que comisario nuestro querido amigo Juan Manuel Bonet hace ya algunos años, yo creo que cinco o seis años, sobre esta pieza teatral. Una exposición pequeña, una exposición de cámara, pero sin duda muy relevante, que trataba, le dedicaba a cada uno de los protagonistas que habían jugado un rol en aquella pieza, un capítulo. Bueno, veíamos antes a Jaqueline Lamba, pasamos a otro personaje. Vamos a ir un poco, y creo que Isabel me deberá hacer una señal, porque tenemos que hacer un recorrido mucho más amplio. Bueno, Jaqueline Lamba es una figura con nombre propio dentro del surrealismo, de esa constelación surrealista, a veces, muchas veces, eclipsada por la figura de Andrés Bretón, con la que comparte ciertamente varios años en su vida, pero una artista, al fin, con una obra muy interesante. Bueno, de nuevo, esta es una fotografía en Tenerife. Aquí vemos, de nuevo, la exposición surrealista, vean a Jaqueline con el vestido blanco, y los libros que hemos incluido, los libros publicados por Gaceta de Arte, Agustín Espinosa, el libro de Ángel Ferrán, por Sebastián Gás, Transparencias fugadas de Pedro García Cabrera, ahí tiene también el libro de Eduardo Vesterral sobre Billy Bumester, en fin, están todos los libros en esa foto dedicada a Gaceta. Bueno, vemos otras imágenes en Tenerife, de Jaqueline Lamba con Benjamin Perret, en el centro el poeta, siempre muy fácil de reconocerlo en todas las fotografías donde aparece, por esa nariz y esa frente imberbe, digamos, desnuda y clara, y Breton en Tenerife. Más imágenes están muy conocidas y comentadas por la posición que toman los personajes. Bueno, Jaqueline, por supuesto, como una ninfa, en este caso sí, una mujer hermosa, vestida de blanco, sobre un camello, llamando mucho la atención a los lugareños de Tenerife del año 35, Benjamin Perret en el otro asiento y Breton con su gorra y esas vestimentas, muy formal. Y el poeta López Torres, pues, que es quien lleva el animal y quien conduce a los emisarios del surrealismo en la isla. En fin, una fotografía sin duda entrañable, de la que pudimos comentar otras muchas cosas, pero no vamos a entrar porque si no vamos a alargar mucho la charla. Esta otra foto se ve un poco mal, pero bueno, es una foto también interesante. Vean la atracción del surrealismo en su llegada a Tenerife, por todo lo que tiene que ver con esa condición mágica de las islas. Siempre que hablamos de Domínguez hablamos de ese elemento fundamental en su obra, la condición mágica de las islas que está presente en sus obras y en sus escritos. Me refiero a condiciones naturales que para nosotros son tan habituales, la lluvia horizontal, el mar de nubes, la corona forestal, las playas de arena negra que buscaba Sarán, Alexandrián en 2006, con Domino Tenerife, y nos dijo, llévanos, por favor, llévenos a ver las playas que pisó Breton. Esa suerte de fascinación por elementos que para nosotros son muy naturales que espero que para estas personas venidas del centro de Europa no dejan de ser como elementos fascinantes. Vean esta fotografía cómo se retratan al lado de unos cactus. No sé si ustedes lo hacen habitualmente, ponerse al lado de unas pencas, de unos cactus, unas tuneras, con su cochinilla, con sus frutos, a medio torcer y fotografiarse. Esto es una foto, yo creo que interesante, por esa cautivación que tiene la naturaleza insular en los surrealistas. Bueno, las obras de Jacqueline Lambat, ya en los años 40, principios de los 40, pues tienen este perfil. Hay una suerte de introspección espacial, una suerte de camino hacia lo intrínseco, hacia el interior, hacia movimientos que buscan nuevas dimensiones en la pintura. La manera como hacía Roberto Mata o Oslo Gordon Ford u otros pintores en ese mismo momento. Hay vasos comunicantes entre todos ellos y no dejan de ser cuadros de mucha fuerza. Vean la utilización de la pintura, pero también del manejo del lápiz, las formas líricas que aparecen y esa suerte de apariciones, de revelaciones, de pequeñas figuras que en manera de constelaciones van surcando la escena, siempre con colores muy tenues. Tal vez las pinturas de Mata vemos una mayor profundización y agresividad en la elección de los colores. En el caso de Lamba hay más bien una suerte de suavidad casi de acuarela en el uso del lápiz. Bueno, aquí vemos a Jacqueline con Breton y aquí en el año 38, creo, con Trotsky y con Diego Rivera en México. Y aquí con Dora Mar, una foto también muy bonita. Bueno, trayectoria del sueño, decíamos antes, de esos libros, esas miradas hacia atrás, esas miradas hacia el pasado, hacia la tradición que el surrealismo practica. Publican Traitoria del sueño en el año 38, ediciones de Guy Levismano, un editor turco que vive en París, que es prácticamente parisino, que tiene una editorial, la editorial GLM, Guy Levismano, que va a publicar una colección completísima de libros en el que se recoge el encuentro entre poetas y pintores y que también edita algunos capítulos ciertamente necesarios a libros colectivos. Este libro, Traitoria del sueño, pues tiene una serie de fragmentos oníricos, de relatos que recopila Breton, Breton hace de antólogo, hace de comisario, digamos, de esta propuesta de libro, y junto a esos fragmentos literarios que tratan del sueño, incluye, invitan a diversos pintores surrealistas a hacer una ilustración, un dibujo, de tal manera que es un libro doble, donde palabra y imagen se encuentran. Bueno, vean la intervención de Jacqueline Lamba en ese dibujo que se encuentra dentro de las páginas del libro. Bueno, vamos a pasar a otra figura también capital dentro del surrealismo que ustedes conocerán sobre todo por las fotografías que le hace Man Ray, ciertamente desnuda, fotografías muy eróticas, muy poéticas. Si tuvimos que hablar de un modelo, de una mujer musa, como decíamos antes, pues sin duda alguna Meret Oppenheim sería casi el modelo por definición, porque esas fotos de Man Ray nos llevan a pensar en ello. Pero más allá de ese movimiento de pose, de ese estatismo de mujer quieta, escultórica, de bellas formas que cesa el gesto para ser fotografiada, pues Oppenheim tiene una trayectoria también como artista, sin duda, de mucho interés. Este objeto va a ser la sensación de la exposición en el 36 en el MoMA, aquella exposición Fantastic Art, Dada and Surrealism, muy celebrada, donde, en fin, hay un encuentro de una playa de artistas del Dada y del surrealismo, una exposición colectiva, sin duda, muy citada, y como digo, este objeto va a ser casi uno de los objetos estrella. Un objeto además que surge, lo cuenta ella, de una conversación con un desayuno con Picasso y algunos otros amigos, donde, pues, Picasso comenta algo así, como, bueno, se ve un abrigo, dice, bueno, este abrigo, en fin, habría que abrigar las cosas, ¿no?, rodarlas de pelo, y ella, inmediatamente dice, bueno, ¿por qué no añadirlo a los objetos, a, por ejemplo, una taza de café, para que siempre permanezca caliente, abrigada, y crea este objeto tan inverosímil y extraño, tan surrealista, como Le Déjeuner en Feurur, que, como digo, va a ser muy celebrado por los surrealistas. Bueno, el mundo de los objetos, es pertinente hablar del mundo de los objetos y traerlo también a nuestra colección, aquí en TEA, la colección Oscar Domínguez, una parte de la colección, que está dedicada, como saben ustedes, al fantástico pintor, Domínguez fue, lo dice, Edward Jaguer, ¿no?, no se entendería el mundo de los objetos surrealistas sin la aportación de Oscar Domínguez a este mundo objetual, la creación de objetos, digo, para entender el objeto de Meret, digamos, aquí esos objetos surrealistas, que son como artefactos poéticos, son, digamos que pequeñas construcciones a las que se le ha eliminado su funcionalidad y se le ha dotado de una vida nueva, es como si cogieramos un reloj y no lo utilizáramos para verla ahora, sino, pues no sé, como una suerte de estrella dentro de una inventada constelación, es, digamos, de alguna manera una suerte de liberación del objeto y una vuelta hacia lo poético dentro de sí mismo. Domínguez haría también en ese año 36 este objeto París, sin duda el más importante que está en nuestra colección y que, como ven, refleja la fascinación del pintor por la ciudad en el momento artística internacional que era París y que lo representa todo para él, la bohemia, el color, la fascinación, el erotismo, la juventud, en fin, ese horizonte múltiple y diverso de la creación y de lo que está por venir. Bueno, pues en ese mundo, en ese orden de cosas, bueno, aquí esta foto, por cierto, Domínguez con Marcel Yian, otro, el historiador de surrealismo y también amigo. Bueno, las fotos de Man Ray que decíamos antes de Meret y aquí otros objetos, otros objetos, los guantes, piensen ustedes, podríamos inventar un cuento, una historia, podríamos pensar en alguien que introduce las manos en unos guantes y luego al, no, se me está ocurriendo ahora, pero al retirar sus manos, pues quedasen imprenadas casi como una radiografía sus huellas dactilares y esta suerte de líneas, que son como las líneas también de una hoja, de un árbol, una hoja seca o, en fin, esta suerte de encuentros, de visiones que llevan a estos autores a estas felices creaciones. Bueno, aquí algunas pinturas también en su, como digo, en su faceta como pintora y aquí alguna fotografía que la he pasado muy rápido. Bueno, damos un salto, nos vamos a Dorotea Tanning, personaje fascinante, maravilloso, verán si tienen ocasión de adentrarse en el mundo de Dorotea, que es una de las, para mí, una de las autoras más fascinantes. habría que hacer una reflexión también, el poeta Roberto Juarros decía, un poeta, un poema salva un día, ¿podrá un poema solo salvar la vida entera? Quiero decir, yo lo interpreto como, bueno, en fin, un poeta puede escribir un libro pequeño, a lo mejor otro puede escribir quince, pero a lo mejor ese libro pequeño tiene mucha mayor fuerza que esos otros quince, ¿no? Quiero decir que a veces hay autoras que tienen una trayectoria no tan dilatada por circunstancias vitales, hay encuentros, desencuentros, hay siempre, hay que, de otra manera, hablar con alguien, siempre hay que tener en cuenta el tercer factor, hay siempre la realidad y uno mismo, pero luego siempre hay algo que se interpone en todo momento y hace que todo cambie y las cosas se vuelven otras cosas. Bueno, a veces hay autores que no han sido muy prolíficos, pero que realmente tienen unas cuantas piezas que merecen un mundo entero y merecen una atención desmedida. No es el caso de Dorotea que tiene sin duda una suerte, una trayectoria bastante larga y en fin, y se prodiga en diversas pinturas y en diversas etapas en su trayectoria, pero es verdad que hay pinturas que por sí solas nos descubren un mundo pleno y que por sí solas valdrían casi una vida de pintura. El crítico Patrick Balber lo señala, dice, bueno, este cuadro llamado Birthday, llamado cumpleaños, del año 42, es, dice, el comienzo y el fin de la obra de Dorotea, ¿no? Hay una suerte de, es una pieza inquietante, ¿no? No solamente por todo lo que tiene que ver con la facilidad técnica academicista, digamos, se nota que hay una pintora con una espalda importante también en el estudio de los materiales, en el estudio de la pintura misma, academicista, pero luego todo ese mundo onírico, figurativo, hay imágenes reconocibles, ¿no? Hay una mujer, hay un animal sin duda mitológico, hay puertas, hay un suelo que nos invita a pensar en un barco, esa suerte de maderas como si fuera un parquet, esas líneas que van hacia alguna parte, pero sin duda es una imagen que nos adentra en el mundo de lo onírico, de lo surrealista, en un mundo inventado en la pintura y que no acaba ahí, que nos lleva hacia otro lugar, hay una puerta que se abre y luego hay otra puerta y luego vemos otro pasillo que conduce hacia otra puerta y en un ilimitado juego de puertas descubrimos este laberinto que, bueno, podemos pensar una interpretación muy fácil que no es más que, en fin, la vida misma lo desconocido, esa mirada hacia un horizonte ilimitado de cosas y sobre todo la presencia de lo ignoto. Vean la mirada de la pintora, es un autorretrato, no lo he dicho, es un autorretrato de Dorotea, la mirada del personaje que está entre sorprendido pero también extrañado con cierto pánico, con cierto miedo, hay una mirada de desasosiego, podría decirse, hacia alguna parte. Digamos que hay una suerte de inminencia, algo va a acontecer en la pintura, va a suceder algo, hay alguien que va a aparecer, ¿qué ocurre? Esa suerte de expectación magistral sin duda nos mantiene en alerta, esa sensación de alerta que también está presente en la mirada del propio animal mitológico que está en el suelo, parecen ser partícipes de una misma conmoción y expectación. vean también por cierto el traje, los trajes diversos de la pintora, por un lado la belleza casi de ballet, casi de, no de quien baila en el escenario sino quien va a ver, digamos, esa suerte de exuberancia, un traje en fin, señorial, una camisa bien avenida de colores violetas y luego, sin embargo, esa suerte de falda trivial de tribu, de primitiva, esa suerte de hojas que cuelgan y que contornean la voluptuosidad de la falda, los pies desnudos, el pecho descubierto. En fin, es un cuadro sin duda, como digo, una pintura llena de reminiscencias, de connotaciones oníricas, de ensoñaciones y que sin duda por sí solo dan valor, autoridad y presencia a la figura de Dorotea Tanning. Pero hemos puesto otras imágenes para también hablar de ellas. Aquí Dorotea en su taller es del gusto de traer también algunas arquitecturas a sus cuadros y luego hasta figuras de niñas que son sin duda es algo muy nuevo, en la pintura. También lo comentaba algún crítico, una serie de pinturas año 42, 43, 44 donde aparecen las figuras de infantas en un mundo raro, si me permite la expresión, lleno de girasoles también, lleno de reminiscencias oníricas, son además niñas que están siempre con la cara tapadas, no se las puede ver, no es como si estuvieran en un sueño, negando la realidad, con los ojos dormidos, quiero decir, mirándose otro lado, pero también en gesto violento, en este caso arrancando muros, arrancando la pintura, el cabello que suelta eléctrico, una suerte de grito hacia la pared y que se inmiscuye, la niña que está otra desfallecida aquí delante, son cuadros como digo, muy enigmáticos y llenos de sorpresas, estos relojes derretidos que nos conducirían también por una conexión casi visual a las pinturas andalinianas, pero esta otra pintura muy celebrada que habrán visto sin duda, yo creo que en más de una ocasión donde se repiten el lenguaje de las puertas, de las puertas que se cierran, que se abren, de los pasillos, de las cavidades y este mundo infantil electrizante entre lo vegetal y lo humano. Dorothea Tanning en la galería de Julien Lévy, el famoso galerista que tanto apoyaría a los surrealistas en Estados Unidos y, por cierto, a partir del año 42, a partir de la visión de este cuadro cumpleaños, pues una visita al estudio de Maxers provoca un acercamiento mayor entre los dos pintores y acabarían viviendo juntos y teniendo una larga y apasionada relación amorosa aquí, en fin, estas partidas de ajedrez en Wismes. es un pueblo que está digamos del camino de la Loire, si ustedes tienen ocasión de visitar, de hacer los castillos de la Loire en Francia, un pequeño pueblo Wismes donde hay una casa que acaban de casi hace varios años de habilitar como casa Max Erz y Dorothea Tanning, en fin, aquí hay otras fotos con ellos juntos. Aquí una de esas esculturas del jardín, estuvimos este verano en la casa de Max Erz y Dorothea en este pueblo. Curiosamente están estas esculturas en el jardín y aquí las firma un tal Breton, que sin duda no es André Breton, será otro escultor, pero hay una coincidencia muy curiosa y muy extraña. Aquí el pintor en el jardín, aquí Breton con Elisa, Elisa Breton, Max Erz, Dorothea, esta es la casa que digo en el pueblo de Wismes, como digo, en la travesía de la Loire, donde ahí tienen un proyecto, hay un gran jardín, hay una casa, está el estudio y bueno, tienen el proyecto de Con el Tiempo, están ya realizando actividades, no tienen una colección propia, no hay un sitio donde exponer tampoco, no hay una sala de exposiciones en condiciones que pueda tener un seguro para este tipo de pinturas, pero sí es verdad que es el comienzo de algo. Este es el lugar donde ellos vivieron y que fue digamos el lugar de los últimos días de Max y por cierto en esa visita descubrimos en la escalera que conducía al taller de Dorothea las iniciales de la D y la T, Dorothea Tannin, al comienzo de la escalera que conducía a su estudio. Ciertamente una visita muy interesante, muy agradable. Bueno, Doramar, vean ustedes que las surrealistas eran solamente modelos y en fin, yo creo que fue así, pero no fue tanto. Quiero decir que todo depende de cómo se cuenten las cosas. Tal vez el error está en los historiadores que han contado la historia de una determinada manera. A lo mejor habría que recontar la historia y ser más inclusivos y contar también con una visión un tanto más acomodada en la aportación femenina al movimiento que fue, sin duda, muy rica. Aquí la Dora Mar que ustedes conocerán sin duda, bueno, sin duda que conocen sus fotografías, pero quiero decir que lo que nos viene muchas veces a la cabeza directamente es el retrato, los retratos que le hace Picasso que son muchos y muy poderosos, siempre una Dora Mar con gesto intranquilo, con gesto lloroso, con desasosiego, con una suerte de mirada perdida que representa la pintura, al igual que en las fotografías que se conservan de su rostro, esa suerte de desesperanza inquietante. Aquí con Picasso en un recorte de una fotografía, aquí también con la pareja de Loire, en la playa, bueno, vean el cuadro que es esta foto que la encontré y me resultó muy interesante, en Sotheby's, la venta del retrato de Dora Mar por Picasso que se vendió por, lo tengo notado aquí, 73,66 millones de euros, en fin, bueno, protagonista, sí, sin duda, Dora Mar, en este caso, en un cuadro del gran pintor malagueño, pero no hay que olvidar que Dora Mar y especialmente como fotógrafa va a ser una gran, una gran, podemos decir, una gran diva, una gran protagonista del surrealismo. Sin duda, este retrato de un armadillo, de un feto de armadillo va a ser una de las imágenes surrealistas más surrealizantes, más soníricas, más tremendamente inquietantes de toda la historia del surrealismo. Esto que acabo de decir se podría repetir y subrayar con mayúsculas y ponerlo con tiza por fuera del TEA en cualquier muro, en cualquier pared, quiero decir, no es algo que hay que decirlo con la boca pequeña en escondidas, es que es así, es cierto, esta fotografía es archiconocida, hoy en día se encuentra en el museo la colección del Pompidou y, como digo, representa una de las imágenes más inquietantes en fin, aquí lo onírico, el sueño, está conectado con le cochemar, con la pesadilla, con el desasosiego de ese mundo onírico lleno de oscuridad, lleno de elemento terrible, de la belleza terrible, de la belleza convulsiva e inquietante de lo surreal. Vean esta otra fotografía también magnífica de Dora Mar, sin duda solo creada por un artista inclinada de forma muy instintiva hacia lo misterioso, hacia lo mágico, hacia lo sobrenatural y con una condición surrealista plena. Estas fotografías, es muy difícil contar con fotografías de, me lo decía hace poco, precisamente algún comisario que prepara, bueno, José Jiménez prepara una exposición en el Museo Malagueño de Picasso para, pues creo que para allá, para el mes de octubre, una exposición que se llama Somos libres, artistas surrealistas o algo así, bueno, me comentaba, bueno, que tenían dificultades para conseguir obras, fotografías de Dora Mar, precisamente es una de las artistas más solicitadas cada vez que se hace una exposición colectiva sobre el surrealismo, cada vez que hay algo que tiene que ver con el sueño, pues siempre es uno de los nombres que aparecen y de ahí, pues también el problema de conseguir esos préstamos que son muy difíciles cuando se hace una exposición, saben ustedes que hay siempre un peregrinaje para conseguir que te presten, que te cedan, que te dejen una pieza concreta importante en tu discurso positivo, pero ciertamente difícil de conseguir porque pertenece a otro museo, a otra colección y como digo, es una fotógrafa de estos números uno en la historia del surrealismo. Vean también estas figuras muy oníricas que se pierden siempre, está muy presente la arquitectura, pero una arquitectura que pierde esa suerte de solidez de lo arquitectónico, de lo sólido, de lo hormigón y que se vuelve fláxida, una suerte de descomposición como si fuera una plastelina de lo arquitectónico, una suerte de pasillos que se vuelven como un gusano, como un tubo y se pierden en una distorsión de la mirada. Otras imágenes de Dora Mar. Bueno, Dora Mar hay que decir que por supuesto como decía al principio estuvo muy cerca de Pablo Picasso, después de esta labor como fotógrafa ella retomará también lo pictórico y será también pintora, jugará a hacerlo no con la fuerza y con la contundencia como lo es en la fotografía sin duda alguna, pero es verdad que retoma algunas pinturas de Picasso ciertamente como un juego de imitación pero que luego le va a llevar a desarrollar un recorrido. Ella fue una artista que al final de su vida sabemos que vivió en una suerte de soledad y de austeridad tremenda en su casa, en su estudio, apenas había una cama y un crucifijo en su habitación. En fin, una mujer sin duda increíble en su aspecto creativo. Como digo, nos interesa sobre todo destacar la obra del artista y eliminamos también una suerte de anécdotas sobre su vida pues que creemos que no vienen al caso. El mismo caso de Frida Kahlo sin duda todos conocemos anécdotas que tienen que ver con su relación con Diego Rivera un personaje, un pintor sin duda complicado y tremendo en su relación con el mundo femenino esta suerte de implantación muy muy machista su relación con en fin, también con esta pintora rusa con la que convivió antes que con Frida y que acaban de hacer unas cartas un libro bellísimo que recuerda aquella relación pero en el caso de Frida también su relación con Diego Rivera siempre se comenta siempre hay un montón de anécdotas sobre sus accidentes en su vida sobre su desgraciada condición vital pero es cierto que lo que nos interesa también a nosotros ahora desde esta perspectiva crítica desde esta atalaya desde este horizonte que nos sirve para analizar su obra es ver lo que queda en su obra ver lo que quedó ver qué cuajó de esa de esa de esa obra como pintora sin duda increíble grande como el vuelo de cien pájaros aquí hay un catálogo del año 40 de la exposición internacional de surrealismo en México donde está muy presente sin duda los cuadros de Frida Kahlo una exposición organizada por Breton con con todo lo que es el grupo mexicano con Palen el pintor en fin de origen europeo pero que va a recabar en México y también con César Moro el magnífico poeta César Moro que organizan aquella exposición surrealista mexicana bueno sin duda las obras de Frida todos sabemos tienen un impulso autobiográfico ese padecimiento vital esos accidentes la llevan a en fin a escribir en su diario y a llevar al lienzo imágenes que están llenas de una suerte de dolor de angustia de padecimiento continuo sin duda la pieza más yo creo más celebrada o una de ellas viene a ser esta las dos Fridas esa suerte de representación de la otredad yo y el otro mis dos mis dos mundos en fin las dos Fridas la conexión de esta suerte de cordón umbilical que las une lo real lo onírico lo que la realidad y el deseo lo que diría Luis Arnuda lo que somos y lo que quisiéramos ser esa suerte de frontera entre los dos mundos la realidad y el deseo en el caso de Frida Kahlo bueno una representación sin duda tremenda que por cierto pudimos ver en Madrid hace unos años porque cuando dedicaron la feria Arco a México trajeron el cuadro a Madrid ciertamente vigilado por unos guardias de seguridad y con condiciones también extremas de conservación y el cuadro representaba México o sea es todo un emblema de aquel país por lo tanto vean la figura de Frida como un protagonista de primera línea del surrealismo aquí hay otras imágenes que ustedes ya conocen así que voy a pasar con mayor premura bueno y para acabar con Frida este dibujo el surrealismo saben ustedes que el dibujo no es no es poca cosa no es un arte menor sino que tiene toda su autonomía y todo su su aliento poético en este caso dentro de esta serie de imágenes siempre autobiográficas la figura de Frida en la cama postrada al igual que decíamos antes el poeta Joé Busquets en su cama de Carcassonne en Francia en el sur de Francia y desde ese lugar estático todo un mundo en movimiento ese mundo creativo de imágenes que afloran desde su estatismo vital lo onírico el sueño la pintura la poesía como una forma de traslado o de viaje múltiple hacia diversos horizontes aquí vemos como la escritura el garabato inicial se va va tomando forma y se va conformando una suerte de automatismo gestual donde aparecen seres ojos visionarios ciudades añoranzas figuras rotas cordones umbilicales resortes otra figura capital es la de Leonora Carrington que también acabaría en México y acabaría en México además siendo ya al final de su vida premio nacional de bellas artes de aquel país quiero decir que piensen ustedes en las figuras del exilio en todas las figuras del exilio no solamente el exilio español con figuras como no sé José Bergamín Maxau en fin tantos otros escritores poetas pintores que que en el caso de de la de la República Española van a van a van a recabar en en aquel en aquel lugar sino también en fin pintores europeos como Palen como Leonora Carrington el poeta Benjamin Perret también en fin una suerte de generación creativa que que se instala en aquel país y que sin duda no es no es una generación que va a quedarse quieta y estática sino que de alguna manera cuando tú llegas a un país es como el caso de Alejandro Cioranescu en Canarias alguien que llega aquí en el año 50 cuando la Universidad de Laguna es un pequeño cuarto arriba en la calle pues por la calle Viana por allí por la calle no sé ahora mismo el cruce pero en fin y sin embargo Alejandro Cioranescu llega a Laguna y comienza a investigar la poesía canaria el paso de Colón por la Gomera la historia del Cabildo de Tenerife las poesías de Caedasco de Figueroa Cristóbal de Loy y dice bueno este señor que es un emigrado es un extranjero es un sin embargo llega y aporta una serie de conocimientos casi mayor que algunos estudiosos del lugar creo decir que estas figuras de otros lugares que recaban exiliadas en otro país y van a ser también importantísimas y relevantes para la cultura de este lugar bueno el caso de Leonora Carrington sin duda viene a ser una de ellas bueno es una artista que estudia de tradición anglosajona que va a estudiar en la Academia de Arte de Londres que luego en fin en esos encuentros va a conocer también algunos surrealistas primero en Londres luego ya en París en caso de Maxer en el 37 y que rápidamente se va a integrar en las actividades del grupo ahí vemos a Leonora Carrington por ejemplo en la exposición internacional del surrealismo de París de la Galerie de Bossard del año 38 junto con la gran playa del grupo surrealista aquí bueno Maxer con Leonora imitando una una célebre escena de una de las películas de Buñuel agarrándole los senos o en fin al artista y ella con los ojos cerrados como soñando esas imágenes siempre que son muy del gusto de los surrealistas Maxer que incorpora esto es un cuadro de Maxer que incorpora como digo a Leonora como uno de los personajes en su pintura también inmiscuida en esa suerte de selvas inquietantes del pintor alemán de nuevo la imagen de la negación de lo real lo real aparente lo real más inmediato la realidad más mundana más funcional en esta suerte de fotografías como oníricas soñando el gesto de mirar hacia adentro hay una fotografía de nuestra colección de George Uñé donde vemos el mismo gesto unas mujeres que duermen junto a unas palomas vean este cuadro esta pintura sin duda de las más recordadas de Leonora Carrington famosísima imagen y que también conecta con otra pintora como es Remedios Barber hay una suerte de vaso comunicante a veces hay pinturas que tienen como un parecido quiero decir esa suerte de rareza onírica ese mundo que a veces se ha llamado realismo mágico en fin lo mágico está sin duda por alguna parte y de ese mundo mágico participamos nosotros como espectadores de la visión y sin duda nos conmociona en esa mirada bueno otras pinturas de Leonora Carrington aquí vemos el mundo onírico en su máxima efervescencia y luego las figuras de los retratos de Max Zers que son varios hay un juego un juego doble Max introduce a Leonora en su pintura pero Leonora también le devuelve la partida y crea sin duda una mirada de fascinación si hablásemos de modelos también como hablamos de mujeres surrealistas que son modelos y que son pintadas y que posan y que son retratadas en este caso pues bueno aquí tenemos un ejemplo también de un artista surrealista que por partida doble en este otro cuadro también inquietante es retratado en una suerte de pintura mágica el pintor Palen hablaría de paisajes totémicos de mi infancia diría una suerte de constelaciones montañosas con nieve sin duda esta imagen de Max Zers portando una suerte de huevo de átomo fundacional de lámpara de figura original lo del comienzo en un mundo helado nos conmociona y nos llena de en fin de 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 onírica este otro retrato de Max Zers en una barca azul portando el fuego el fuego del conocimiento el fuego del de la razón el fuego del instinto son sin duda pinturas llenas de vitalidad aquí le honora también en sus diversos autorretratos con caballos que los hay y muchos y para finalizar la cubierta de este libro que tenemos aquí si alguien lo quiere ver al final lo puede lo puede ver este es un original un libro que se llama Amba como de bajo como publicado por la colección La de Oro de Henri Parisot en 1945 edición de La Fontaine donde ella cuenta esas experiencias que tiene a partir de su ingreso en un manicomio le dan un diagnóstico de locura incurable en Santander en el año 41 y a partir del año 43 empieza a a a escribir este este relato en fin es una vida también interesantísima ese encuentro con Max esa convivencia juntos hasta el 39 que Max es llevado a un campo de concentración en la reclusión a partir de ahí de Leonora Carrington en un manicomio ella se había fugado a España huyendo del fascismo su huida de aquel psiquiátrico su llegada a Lisboa su acogida por el por la por la embajada de México en aquel país y su refugio y acogimiento finalmente mexicano que la llevará a ser como digo una de las figuras fundacionales de aquel lugar bueno otra figura destacadísima bueno la figura de Toallán la figura de Toallán ustedes saben del surrealismo en su internacionalización es mucho surrealismo no es un movimiento solamente parisino que es verdad que siempre se suele recurrir o citar a los protagonistas parisinos porque es allí donde en ese museo Guftard Moreau tiene carta de nacimiento pero es verdad que el surrealismo es mucho surrealismo hay una extensión múltiple en diversos países hay un surrealismo en Bélgica hay un surrealismo en Praga hay un surrealismo en Japón hay un surrealismo como en Brasil en Italia en fin hay una suerte de fobia y rabia que va propagándose poco a poco una suerte de impulso visionario que lleva a los creadores a indagar en ciertos aspectos no conocidos de lo real a abrir escalas en lo real como diría algún poeta y desde esa concepción abordar sus creaciones aquí tenemos a Toallán la artista praguense checa como digo siempre con con Stirsky este otro artista con el que comparte experiencias comunes este es un fotomontaje de Stirsky que pertenece precisamente a la colección de TEA la colección Ordoño Falcón de fotografía KOF que está integrada en TEA vean cierta violencia sexual bastante explícita pornográfica diríamos son las otras las obras de Stirsky con las que comparte también Toallán ciertos vasos comunicantes si ustedes van al museo de Praga donde está el grupo muchas obras del grupo surrealista checo verán que hay una afinidad al igual que la hay también en los poetas los poetas belgas incluso los canarios surrealistas hay siempre hay como algunas lianas algunos vasos comunicantes que un vocabulario afín que les hace transitar por horizontes afines comunes esta es la femme magnétique la mujer magnética magnética de Toallán de Stirsky y esta es también una composición paralela de Toallán no vean la proximidad no son dos piezas que además tuvimos ocasión de ver en Tenerife durante la exposición Cosmos en 2008 inaugurada el 31 de octubre en este museo en el TEA Tenerife Espacio de las Artes dos piezas que pertenecen a una colección parisina que estuvieron aquí en la sala B de este museo vean ese surrealismo digamos muy como diríamos muy teútico muy de animales del fondo marino esa suerte de 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 gumentos de lianas esa suerte de de condición carnosa esa alusión a lo matérico que aflora en cualquier momento si ustedes digo van al museo de Praga se enfrentarán a esa experiencia de un surrealismo muy matérico no hay una no es tan no es tan lírico como como en otros en otras en otras geografías no pero en esta fotografía del encuentro de Breton con Jacqueline Lambard con otros protagonistas de Praga como Karel Teich con Toallán con Paul Eluard y el Boletín Internacional del Surrealismo de Praga del año 35 bueno interesante este episodio porque ustedes verán aquí con fotomontaje de Stilis que la cubierta el Boletín Internacional de Praga año 35 Tenerife año 35 con pintura de Oscar Domínguez el cazador que se encuentra ahora mismo en el Museo de Bilbao en su colección permanente pintura inquietante del año 34 ese pájaro encerrado en la mano de acero y el hombre soñando sentado en una suerte de estado acuoso el Boletín Internacional del Surrealismo del año también 35 en Praga en Bruselas con una pintura de Magritte y por último ya en el año 36 la Exposición Internacional del Surrealismo en Londres que va a ser un gran acontecimiento una exposición muy visitada y que representa esa internacionalización global del Surrealismo quiero decir estos cuatro boletines solo hay cuatro representan precisamente esa fuerza internacional del Surrealismo en esos años 30 en mitad de los años 30 allí está Tenerife y está Praga bueno los dibujos de Toallán una mujer sin duda también con una vida interesantísima siempre con esas maneras de vestir tan masculina y esa convivencia múltiple con sus compañeros surrealistas una mujer que con cierto desparpajo en fin sin ningún tipo de problema ni pues realiza dibujos de un erotismo una ironía totalmente explícita siempre esas chicas que sueñan con figuras fálicas y que aparecen en estas posiciones estos dibujos tan agresivos también en ocasiones y tan poéticos o estas pinturas que pertenecen a a ese mundo onírico en el caso de Toallán con esa especie de agresividad muy manifiesta la niña la mujer que sueña pero dentro de un ambiente de pesadilla o ilusión oscura otra que otras pinturas de Toallán bueno es una protagonista del surrealismo que va a estar presente en diversos de los acontecimientos surrealistas exposiciones actos primero en Praga luego ya en París y luego en su en su retorno a Praga y con una gran actividad es una artista realmente activa veanla ahí como digo esa presencia casi masculina en el centro tenemos a Breton en un lado aquí con Toallán en el centro y luego el poeta Benjamin Perret o esta otra foto tan poética en las costas francesas bueno Remedios Varo por supuesto otra figura surrealista de primer orden una mujer aquí por cierto que recuerda casi a María Belén Morales nuestra querida escultora en esa fotografía una de las pintoras que participa en la trayectoria del sueño en el libro que decíamos antes de Breton de fragmentos sonéricos de escritores con ilustraciones de artistas surrealistas aparece también una contribución de Remedios bueno del mundo de Remedios Varo por supuesto podría hablarnos infinitamente mejor Isabel Castel Molina que lo ha tratado ha escrito sobre él ha publicado varios libros que les invito por cierto a leer y ha hecho el viaje de ida y vuelta a México en busca de la en fin de la de la trayectoria y la fortuna crítica de de Remedios y pero bueno este mundo muy lírico muy de creación de las aves estas figuras femeninas a medio camino entre lo animal lo aéreo y lo terrestre esos encuentros inquietantes siempre pertenecientes a lo sobrenatural a lo misterioso pues en fin la obra de Remedios es es capital ¿no? pasamos algunas imágenes de algunas obras conocidas de ella sin duda de gran interés y de una presencia deprimidísimo orden dentro del de la trayectoria del surrealismo bueno imágenes de de Remedios también con aquí con Breton con Benjamin Perret que sería su su compañero aquí del fondo de César Moro en Thea una imagen de Remedios una imagen de su periodo americano en la playa estupenda imagen y esta otra también como una suerte de de bodegón o esta otra con el poeta Benjamin Perret hay que decir que Remedios coincide con Oscar Domínguez en Barcelona en el año 35 y nos hemos traído aquí un cadáver exquisito que tuvimos ocasión de exponer en el año 2006 en el Instituto Cabrera Pinto de la Laguna en el contexto de la exposición Éxodo hacia el Sur un cadáver exquisito maravilloso en el que pues firmaba Remedios Oscar y el poeta Benjamin Perret y aparecía una figura de un cuerpo casi animal mitad barco mitad mitad figura sin duda inquietante inquietante está en este catálogo de Éxodo hacia el Sur y ahí puede consultarse bueno la figura de Leonor Fini también aquí en este autorretrato vean la técnica esa suerte de retrato de pintura casi en un estilo de nueva objetividad fíjense en la figura no solamente la figura inquietante de la retratada sino también este motivo el escorpión que se adentra en la mano como en una premonición de la muerte un elemento funesto un elemento que nos habla del peligro y que nos recuerda a este cuadro maravilloso un cuadro mínimo de pequeñas dimensiones de Oscar Domínguez del año 43 que se llama La Amenaza sin duda si hubiese que buscar un título para el cuadro de Leonor Fini tal vez no serviría el título de La Amenaza como hiciera Domínguez para su pintura vean de qué manera Domínguez nos habla en este caso de de un momento terrible como son los primeros años 40 con la guerra mundial el fascismo la ocupación el el terrible pensamiento de no conocer el destino de los años venideros la preocupación infinita por aquel momento simplemente con introducir un escorpión dentro de un frutero esa amenaza si metes la mano en el frutero podría ser picado de forma mortal el poder de la metáfora pictórica es tremendo y en el caso de Domínguez que era buen poeta y con una iconografía pictórica genial pues sabe aprovecharlo hay una conexión interesante entre ese cuadro de Leonor Fini y Domínguez y me parecía importante traerlo bueno y no me voy a detener mucho en el caso de Leonor Fini pero si es verdad que también es el caso ven que hay una conexión interesante vuelve a ser un surrealismo digamos figurativo onírico hay representación sobre todo de personajes femeninos ese mundo muy muy visionario muy acuoso muy de las entrañas digamos de la materia del sueño esta mujer inquietante sujetando de nuevo un huevo como un átomo fundacional como un núcleo con toda la simbología que tiene ese ese elemento una esfera como si alguien llevase un mundo en sus manos bueno el caso de Tita un personaje que ustedes no conocerán sin duda porque es uno de los personajes desconocidos una de las protagonistas también del surrealismo que en fin la 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 mala suerte de estar en el sitio equivocado en el momento no oportuno pues la va a llevar al campo de Auschwitz donde morirá en el año 43 o sea que tiene una una vida corta pero intensamente también creativa dentro del grupo de la mana plume un grupo clandestino la ocupación en los años parisinos durante la ocupación donde está Domínguez que viene a ser casi el máximo ilustrador de aquellas publicaciones colectivas como la transfusión del verbo son son de publicaciones colectivas como si fueran revistas donde publican poetas y publican también pintores ahí está Domínguez ahí está Picasso ahí está Raúl Huback el fotógrafo en fin pero hay poetas como Noel Arnault está Chabran está Marc Patin hay una suerte de comunión interesante entre lo poético y lo pictórico en un momento en el que Europa está conmocionada por la ocupación y hay un régimen de cosas muy complicado de este grupo de poetas y pintores hasta siete miembros van a ser fusilados había una conexión con el maquis también importante entre este grupo en fin esto es interesantísimo piensen por ejemplo en el mundo de las falsificaciones que realiza Oscar Domínguez con Manuel Viola en París en el taller de Robert Rius uno de los miembros del grupo ese mundo de falsificaciones en fin ahí se falsifica a Picasso y a De Quirico que son los que venden y en fin hay que colar algún cuadro en alguna colección para poder comer y para poder salir adelante y también para ayudar a este momento de resistencia bueno sin duda dignifica esa labor tan oscura y tan traída de llevada de la falsificación de algunos pintores como Viola o Domínguez en aquel momento pero como digo es un momento lleno de claros y de sombras más de sombras que de claros en el que se desarrolla este grupo clandestino que intenta mantener la llama del surrealismo en la ausencia de Breton y de los otros surrealistas que están en tierras americanas en Nueva York fundamentalmente bueno vean algunos dibujos de Tita sobre todo destaca en su papel como en fin autora de dibujos obra sobre papel de nuevo la figura femenina que aparece y caso interesantísimo de la colección de Paul de Stribat o al menos lo era en el año 2006 el libro de Marc Patin L'amour n'est pas pour nous el amor no es para nosotros seguido de la mujer mágica y con un debajo con un retrato automático de Noël Arnaud bueno y los dibujos de 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 Tita bueno vean el el libro de Marc Patin y los dibujos que están insertos en el mismo libro es una es un libro único son dibujos originales no es que el libro esté en fin repetido sino que la propia Tita dibujó las páginas de este de este libro interesantísimo y las poesías de Marc Patin igualmente notables bueno aquí algunas imágenes del libro está desordenado vean esta imagen última de de la sirena dice ella ha dejado su sangre sobre las piedras del río ella ha dejado su sangre en los las conchas de la arena ella ha dejado su carne en las espinas del mar y de los nidos a la derecha de la virgen de la virgen de la tarde la selva reverdece es la tierra que renace los poemas de Marc Patin recientemente también editados en una edición francesa por un poeta discípulo de Sarán Alexandrián bueno el caso de Mimi Pagán otro ejemplo también vamos ya acabando una artista sin duda interesante que mucho tiene que decir en esta cuestión del surrealismo y de el intercambio de roles entre lo masculino y lo femenino como en este objeto es una artista que gusta de realizar cajas esas pequeñas pinturas metidas dentro de una boata de una caja a medio camino entre el objeto lo pictórico en fin la escultopintura de alguna manera interesantísima contribución la de Mimi Pagán en fin este autorretrato nos da ejemplo también la destreza a la hora de coger el pincel aquí retratada por Jean Benoit con pájaros a la izquierda a la derecha la vemos con el propio pintor y vean el tipo de pinturas que realiza Mimi Pagón también como digo muchas veces dentro de esas cajas de esos objetos que encierran la propia obra una pintura más no tan figurativa también llena de gestos de colores que saltan a la vista y que van casi fluyendo por el propio escenario y que crean una suerte de automatismo gestual siempre con elementos reconocibles como un sol un amanecer o una en una suerte de vegetación salvaje decía antes en el caso de Mimi Pagón objetos sin duda este sería un objeto reivindicado por el pensamiento también feminista de alguna manera esta suerte de elástico con cabellera interesantísimo objeto o estas otras obras bueno vamos a irnos al caso de Keisash vean que se trata aquí de una pintora también de un altísimo nivel surrealista las figuras que en fin podrían conectar podrían establecer vasos comunicantes por un lado con la obra de Quirico aquellas plazas aquellos escenarios desolados con objetos casi escultóricos que forman naturalezas muertas mayúsculas y que crean cierta expectación la ausencia de la figura humana si antes veíamos en remedio Leonora siempre la figura femenina la figura fantasmal pero ciertamente humana dentro del cuadro aquí sin embargo hay una suerte de alusión otra dentro de esta arquitectura una pintora que va a llevarse a Iftangui a Estados Unidos y en fin va a ser un encuentro sin duda capital también hay una suerte de encuentro con el pintor que siempre dibujaba pintaba llevaba sus lienzos aquellos monolitos de aquella alusión a los monolitos primitivos o prehistóricos de Carnac en Bretaña que aparecían en una playa de luz lunar sin duda hay una alusión y un encuentro con la obra de Iftangui pero la obra de Keisash es totalmente original y hoy en día se encuentra en diversos museos en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente en Estados Unidos y goza de una reputación increíble bueno el caso de Maud Bonneau que antes mencionábamos al principio vamos a tratarla no muy por extenso porque ustedes tendrán muchas más referencias de ella como saben vivió en Tenerife bueno nació en Limoges del centro de Francia fue una especie de musa en su realismo una suerte de protagonista de mujer creadora por mérito propio y muy presente en los ambientes las tertulias siempre animadora de círculos poéticos y creativos la conocemos por su creación de esmaltes inquietantes fabulosas creaciones coloristas muy creativas que ella además regalaba se conoce que al final de su vida especialmente pues era una mujer con una generosidad extrema y regalaba a sus amigos no me consta que en la actualidad se está intentando realizar el catálogo razonado de la obra de Mott y es muy difícil porque precisamente no se conserva no se tiene localizada un número suficiente de obras precisamente por esa generosidad de la artista que hacía obras y las regalaba a sus amigos continuamente pero en fin es una creadora apasionante dentro de este mundo de esmaltes una grandísima escritora verán ustedes por ejemplo el texto que le hace a Maribel Nazco que hemos publicado en el catálogo recientemente aparecido una escritura fabulosa la de Mott pero bueno la conocemos también a Mott por su por su relación con Oscar Domínguez aquí una foto con Domínguez con Man Ray en París aquí con Domínguez ya los años 50 aquí bueno uno de sus catálogos de la cubierta con esmaltes y saben ustedes que en Canarias pues sería también estaría muy unida sería compañera de Eduardo Vesterdal y esta generación de Vesterdal de Pérez Minic esta generación de Mott Bonó realmente son figuras capitales para toda una una serie de protagonistas culturales de Canarias hay toda una relación que habla continuamente de Pérez Minic todavía hoy en día uno habla con Daniel Duque o con Carlos Suar o con personajes de estas islas y muchas veces te dicen no es que como decía Domingo Pérez continuamente la conversación es una cosa que me lleva muy la atención es esta generación la de Mott la de Eduardo la de Pérez Minic que está muy presente todavía hoy en los poetas y los creadores de las islas bueno aquí otra otra imagen fabulosa de Mott y bueno vamos a acabar ya con Obelouet hemos hecho un recorrido hemos dejado por el camino algunos nombres también capitales como el nombre de Claude Caun por ejemplo pero en fin bueno de alguna manera hemos tenido que hacer una selección para acotarnos un poco al tiempo bueno el caso de Obelouet que es la única artista viva de las que hemos señalado nuestra charla en esta aproximación al mundo de la mujer surrealista y por suerte tenemos la ocasión el día 24 aprovecho para anunciarlo 24 de noviembre en TEA en el espacio de las artes vamos a inaugurar abrir una exposición sobre Obelouet esperamos verlos a todos allí ¿no? en esta exposición bueno Obelouet que es hija de Jacqueline Lamba y de Andrés Breton y que en fin las primeras fotografías que tenemos de ella se refieren a Marsella año 40 41 las estancias saben ustedes que con la eclosión de la guerra los surrealistas y muchos intelectuales viajan a Marsella para intentar escapar hacia Estados Unidos ahí está Marcel Duchamp ahí por allí pasa Peggy Guggenheim ahí está Paul está el pintor Jacques Erol está Oscar Domínguez está Wilfred Lam está Jacqueline Lamba en fin hay una suerte de está Victor Brauner y en aquel en aquel momento realizan el famoso juego de cartas el juego de Marsella en aquellos momentos duros de espera para intentar conseguir los visados de salida hacia Estados Unidos pues crean este fabuloso juego que hoy en día conserva el Museo Cantini de Marsella una donación por cierto de Obluet al Museo de aquella ciudad interesantísimo juego de cartas dibujado por los surrealistas donde precisamente reivindican de nuevo la tradición verán ustedes que hay una carta donde aparece Sade donde aparece Smith donde aparece Nerval donde está Freud donde Domínguez por ejemplo realiza el As del Sueño está el As de la Revolución está Paracelso todos estos personajes que están en las cartas son Pancho Villa por ejemplo veanlo aquí son personajes que tienen que ver con el mundo del surrealismo una baraja una carta un juego de cartas como si fuera un póker pero donde han sustituido los símbolos y los personajes por los intereses surrealistas propiamente dicho está la llama del amor la rueda de la revolución está la cerradura la llave del conocimiento la estrella bueno vean la obra de Obelouet interesantísima obra de collage de fotomontaje en cierto modo la obra de Ob hay una suerte de condición digamos subversiva vanguardista aquello de no considerarse artista aquello de realizar una obra a través del juego llevada por un impulso de la sal y de la espontaneidad y de en fin del juego de quien tiene a su lado unas tijeras y unos recortes de periódico de revistas y pero que no reconoce todavía hoy por el respeto tan grande que tiene hacia la figura de los artistas del surrealismo esa condición artística en ella pues hay digamos una hay un una lección de materiales cristalinos hay una lección de textiles hay una pedilección por los fondos oscuros como en el caso de Valentín Hugo hay una alusión también a todo el mundo que tiene que ver con 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 Bretaña con la costa de la Bretaña francesa con el Finisterre con el norte también de Bretaña donde ella pasa gran parte de su tiempo bueno aquí la vemos a Ob con Yves Louet que sería su su compañero estuvimos por cierto con ella este verano igualmente y le preguntamos por su por su relación con este pintor con Yves Louet un artista que nos contaba bueno Bretón recibía muchas cartas de admiradores de poetas de pintores jóvenes que pues le escribían y él solo contestaba algunas solamente contestaba aquellas que le resultaban más interesantes y este fue el caso de Yves un joven pintor que acudió al encuentro de Bretón y este lo recibió y con el que finalmente entablaría una relación amorosa ob el hueto y adoptaría incluso su apellido bueno pero aquí vean a la joven niña de brazos de su padre en ese trayecto entre Europa y América con tan solo cuatro años para finalizar también algunas otras imágenes este se llama Le Paris de Malkine la apuesta de Malkine Malkine es también un pintor surrealista o reivindicado por el surrealismo interesantísimo collage inquietante sin duda esas manos que aparecen con una máscara las formas cristalinas pétreas que surgen en los márgenes de la composición el elemento lunar del fondo en la reina de corazones que preside la escena desde la lejanía y aquí tenemos una invitación de una exposición de 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 bueno hemos acabado la presentación gracias por su por su atención sin duda extensa hemos intentado demostrar sin duda brevemente porque el tema merecería mayor extensión que como comentaba la profesora Castel hace un momento pues protagonistas del surrealismo las hubo mujeres muchas con una obra abundante con una trayectoria exquisita coherente plena mujeres que en muchos casos tuvieron un espíritu totalmente en fin libertad y de creación y que nos han dejado una obra sin duda interesantísima con lo cual nosotros como historiadores como comisarios de exposiciones como críticos pues nos queda hacer una mirada retrospectiva e intentar incorporarlas a los discursos que se vayan formando de aquí a en años venideros sobre la trayectoria de este movimiento muchas gracias gracias